Amor en los fiordos, dos veranos, sigue sin llegar carta de Seguro. Ya ha pasado un año y el verano casi está aquí otra vez. Antes de que Seguro volviera a Jostanger, cada verano había sido simplemente otro verano. Un verano que se iba, al que seguía un otoño y luego un largo y frío invierno. ¡Adiós! Magnus, tengo algo para ti. A lo mejor es la que estás esperando. ¡Nunca es la que espero! Pero ese verano fue distinto de los demás veranos. Aunque aún no podía saberlo. Había olvidado tantas cosas antes de que Seguro volviera a esta casa de Jostanger. Pasó todo muy rápido. Había olvidado lo rápido que puede pasar la vida. Un año antes. Vaya, esta red está acabada. Buenos días, Sigmar. Buenos días, Johanna. Que tengas un buen día. Gracias, tú también. Y mucha suerte con la pesca. Gracias. ¡Johanna! ¡Sí! 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 Es César y... Yo soy el que está con ella. Bueno, pues aquí estamos. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de ti? Claro que me acuerdo de ti. Qué elegante está. Es Sigmar. ¿Cuándo llega el camión de las mudanzas? Dentro de seis horas. Eso espero. Y los años pasan y nosotros nos quedamos atrás. Y saber buen Dios, solo sabemos una cosa. Que la Tierra, el tiempo y la vida son más raros que un sueño. Es muy bonito. Culprinson. Thomas Wolfe. Me encanta, Culprinson. Me alegro de conocerte, Johanna. Lo sé todo sobre ti. Sigrun me ha ido informando de todo. ¿Vienes? Dios dio tiempo a las personas. De la prisa no dijo nada. Este Culprinson. Ven, te enseñaré la casa. Vamos, te diré dónde. Allí, en esa. ¿En esa? Bueno, la primera obra de la nueva casa. Creo que ya está. Ah, muy bien. Ya está. Mira. Ajá. Somos nosotras. Ah, ya lo veo. Háblame del hombre que se deja convencer para que le arrastren a un lugar que no ha visto en su vida. Bueno, ojalá supiera algo de él, pero apenas le conozco. Ya, pero ¿cuáles han podido ser sus razones para mudarse? Verás, en primer lugar, porque la mujer de su vida tenía muchísimas ganas de volver aquí. Y en segundo lugar, como es un hombre sabio, no se interpone en el camino de su mujer. Respuesta correcta. La tenía pensada. En cualquier caso, me parece que ya empiezo a entender por qué Sigrun quería a toda costa que vinieras con ella. Me lo tomaré como un cumplido. Oh, el vino, el vino, el vino. El vino. Hace más de 40 años que soy profesor. Un par de veces habría podido ser director de colegio, pero lo que siempre me gustó fue ser profesor. Hasta que hace un año conocí a una mujer extraordinaria que me dejó claro que en el fondo era yo el que tenía algo que aprender. Esa mujer no disimuló que tenía planeado dar la espalda a la ciudad y volverse al lugar de donde era. Y yo tampoco disimulé que la habría seguido al fin del mundo, sin dudarlo. Eric tiene la capacidad innata de decir frases que parecen de película de Hollywood. Y yo siempre acabo picando. El resto fue sencillo. Quedan tres años para jubilarme y el colegio del pueblo buscaba a alguien. Eso fue una suerte. La señora Blumedal está contentísima. Ya no la desbordarán con multitud de solicitudes. Bueno, por un tiempo feliz. Por un tiempo feliz. Por vosotros. Por todos nosotros. Por todos nosotros. Este es el contestador de Philip Classen. Por favor, deje un mensaje y le llamaré. Hola, Philip. Soy yo, tu madre. Solo quería saber cómo estabais. Yo tengo algunas novedades. Pero prefiero contártelas en persona. Llámame cuando tengas tiempo. Besos para Annika y un abrazo para el pequeño de mi parte. Ya nos veremos. Hola. El privilegio de un marido. Y para tu tranquilidad no es el único. Por suerte. Se me había olvidado el silencio que hay aquí. Cuando era niña me pasaba horas escuchando el viento. Y cuando no había viento, mi madre me soplaba en las orejas. Y yo creía que el viento había vuelto. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo he hecho? Se lo has hecho perfecto. Pepe, pepe. 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 ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Joana. Perdona, yo solo quería... No, no, tranquila, pasa. He venido a traeros un par de cosas para desayunar. Sigrun aún duerme. ¿Pan y sal? No teníais sal. Muy amable. Te haré un café. Vale, pero solo puedo quedarme media hora. ¿No ibas a jubilarte el año pasado? Ya estoy jubilada. Pero así gano un poco de dinero extra. Y además me divierte. ¡Muy bueno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mira! ¡Lefse! ¡Dios mío, Lefse! Es lo que más echaba de menos los Lefse. ¡Muchas gracias! Y nos los han traído al homicidio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y qué vas a hacer hoy? ¡Oh, montones y montones de cosas! Tengo que ir a correos, ordenar las cartas, hacer el reparto, luego ir a comer con Magnus... ¿Qué? ¿De verdad vas a comer con Magnus Petersen? ¿Lo haces a menudo? ¿Quién es ese tal Magnus? ¿Debería estar celoso? No. ¿No? Solo un poco. Tiene unos 75 años. Y siempre te cuenta la misma historia tres veces seguidas. Pero si probases su salmón, lo entenderías perfectamente. Bueno, después empiezo los ensayos con el coro y luego... Ya casi se habrá acabado el día, así que gracias por el café, pero tengo que irme. ¡Adiós! 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 ¡Ya! Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo quieres que sea? Simpático, muy simpático. ¿Y es guapo? Sí, sí, es guapo. Berit, eres realmente pesada. A lo mejor ahora te suena extraño, pero a mi edad... No sé, se deja de pensar en todos los hombres guapos como posibles parejas sexuales. ¡Ah! Lo has dicho. ¿A qué? La palabra que empieza por ese. ¡No! Sí, lo acabo de oír. Era solo para que te resultara comprensible. Ya, ¿y por qué se deja de pensar en eso? ¿Es que acaso ya no te interesan los hombres? Sí, sí que te interesan, pero... Te fijas en otras cosas de un hombre. Lo que quieres es un confidente. Te preguntas cosas como qué ha hecho con su vida... Hola. Hola. Es un mentiroso, un charlatán... ¿Da la talla? ¿Y él da la talla? Pero Berit, oye, una señorita no pregunta nunca esas cosas. Así que como no te calles, te aseguro que mañana tiraré tu correo al mar, ¿está claro? Muy claro. O sea que da la talla. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja ja ja ja! ¡Johan Siostrom! ¿Te acuerdas? ¿Cómo me iba a olvidar del único chico de Jostanger al que dejábamos que nos besara? Y que estaba dispuesto a sacrificar toda su paga para ello. Primero a ti y luego a mí en un intervalo de 20 segundos. ¿Te acuerdas de que primero echábamos una carrera hasta el acantilado? Y tú siempre eras más rápida. Sí, pero seguro que hoy me ganarías. ¿Qué edad teníamos entonces? Unos 12 años. Ya ha pasado medio siglo. En cualquier caso más de lo que nos queda. ¡Por el futuro! ¡Por el futuro! ¡Por el futuro! ¡Sí! ¿Qué planes tenéis? Eric va a empezar a prepararse en las clases. Le he dicho que es un pequeño colegio de pueblo, pero a él le gusta hacer las cosas bien. Encaja muy bien contigo. En cualquier caso, así no te aburrirás aquí. Yo también tengo mi proyecto. Escribir por fin mi ensayo. Mecanismos de rechazo en la patología de los trasplantes. Sea lo que sea, suena estupendo. Y lo es. Pero ni si te ocurra no encontrar tiempo para una partida de Rami. No te preocupes. A Eric se le da muy bien el Rami. ¿En serio? Sí. ¿Crees que me quiere? Sí, grullo. Pero si apenas le conozco. No seas boba. ¿A qué viene eso? Yo también tengo la sensación de que apenas le conozco. Por supuesto. Es encantador. Me coge de la mano. Es... Así es, Eric. Pero... No sé quién es realmente. Se ha casado contigo. Ha venido aquí por ti. Y se le ve muy pendiente de ti. Sí, seguramente. Sí. Oh, olvídalo. A ver quién es la primera en llegar al acantilado. No tienes ninguna posibilidad. Ya lo veremos. Querido papá. Todo va bien. No debes preocuparte. Esto es lo que se llama un accidente frustrado. ¿Pero sabes montar en bici? Al menos eso pensaba yo. Esta se la he comprado a un tal señor Runden. ¿Es una buena bici? Si has pagado más de una corona, no. Entonces no es una buena bici. ¿Nos tomamos un café? Aquí tienen. Gracias. ¿Cuánto le debo? Los nuevos vecinos no me deben nada, excepto si se hacen clientes habituales. Yo no lo sale. Buenas. Hola. Qué simpática es la gente. Sí. Es un motivo más para vivir aquí. ¿Y cuál es el motivo para hacer de cartera? Mi padre era el encargado de correos. Entonces yo vivía en Kroonarburg con mi pequeña familia. Allí me encargaba de la biblioteca. Un día Magnus me llamó y me dijo que estaba muy preocupado por mi padre. Mi padre no me habría dicho nada ni en cien años. Vine corriendo para convencerle de que se hiciera un electrocardiograma y lo único que me dijo fue alguien tiene que repartir el correo. ¿Y te encargaste tú? Así es. Las pruebas se convirtieron en una larga odisea de estancias en clínicas y mi padre cada vez estaba peor. Había que repartir el correo. Así que lo hacía yo. Tan contenta todos los días. ¿Y ahora tú? Mi padre murió dos años después. Cuando pienso en el entierro sonrío porque siempre recuerdo lo de... Joana. Alguien tiene que repartir el correo. ¿Y te quedaste aquí? Sí. ¿Qué pasa? Eric, sé que Sigrun y tú estáis preocupados por mí. Pero mi vida está bien como está. Está en orden. Joana, yo no pretendía. Lo sé, lo sé, pero quería, quería que lo supieras. Es un pueblecito maravilloso. Ya verás como muy fruto te ha sido de restante. Llega el integrador. La ciencia aquí es muy alta. Todo el mundo está siempre dispuesto a ayudarnos. Sí, me ha venido. Espera, agállate. Tienes el pelo y revuelto. Sí, señor. Todos querían a Eric. Los niños le querían porque no les trataba como si fueran tontos. Les enseñaba el mundo como él lo veía. Como un lugar emocionante y maravilloso, lleno de secretos que solo esperan ser revelados. Y los adultos le querían porque desde el principio pareció ser uno más de ellos. No había casi nada que no supiera. Pero no daba a nadie la impresión de ser mejor o de valer más. Y Sigrun le quería porque con él tenía la sensación de que la vida era buena. Y nunca me volvió a preguntar si creía que la quería. Él quería saber de dónde venía ella y quién había sido. Y ella notaba que ese interés era sincero. Que era lo que se llama amor. Había vuelto al lugar donde había empezado su vida. Y donde un día acabaría. Gracias por vuestra valiosa hija. Y no estaría sola en ese instante. Fue un viaje genial. Dos mujeres solas en el salvaje oeste. Dios mío, sí. Cuando Eric se jubile, volveremos allí. Alquilaremos una caravana y recorreremos el país. ¿Y Eric ya lo sabe? Si no le apetece, nos iremos solas. Te buscaré el hombre ideal. Perdona. Es un detalle que te preocupes por mí, pero me las apaño muy bien. No me preocupo por ti. Así me gusta. Todavía está por demostrar que los casados sean más felices que los que no están casados. ¿Sabes algo de Gunnar? No. Solo a través de Philip. Y está muy bien. Y su nueva mujer y sus nuevos hijos también. Bueno. La revancha. Es Eric. ¡Hola! ¡Eric! ¿Todavía no os habéis cansado del té? No sé qué es lo que deberíamos hacer, pero está claro que hay que hacer algo. Sí, vale. Pero ¿y tú qué haces? Él no hace nada. Me ha prometido que va a cortar el césped, pero no lo hace. ¿Sabes qué? Es muy graciosa. Bueno, ¿y qué deberíamos hacer? Solo digo que el mundo no está en buen estado. El sistema financiero puede venirse abajo en cualquier momento. El cambio climático está en marcha y en política no se consigue alcanzar un mínimo consenso. A 200 kilómetros al norte de aquí hay más de 100 plataformas petrolíferas. Y basta con que haya una avería en una de ellas para que tengamos la mayor catástrofe medioambiental desde Chernóbil. ¿Tienes una postura al respecto? ¿Pero qué es esto? ¿Una especie de interrogatorio? Vamos a ver. ¿Tienes una postura o no? Sí, claro que tengo una postura. Muy bien, tengo ganas de oírla. Creo que las personas solo son personas. Y siempre se aprovecharán de las demás si les das un banco o una empresa petrolera o poder o un montón de dinero. Y como eso es así, la historia de la humanidad ha sido una secuencia de guerras, de persecuciones, de destrucción y de cosas horribles. Pero al mismo tiempo existe lo que alguien ha llamado el ángel de nuestra propia naturaleza. Sabemos cuando algo es injusto. Podemos renunciar a nuestros propios intereses. Tenemos el impulso de ayudar y de arreglar las cosas. Y también creo que esas dos fuerzas siempre andan enfrentadas. En el mundo exterior y dentro de cada uno de nosotros. Y ahora, cojamos un parque y volemos por los aires una de esas malditas plataformas petrolíferas. Sí, sí, ahora mismo. Erika, anda bien aquí. ¡Dame un beso! ¿Tú también quieres un té? No, gracias, mamá. No pienso en nada. No digo una palabra. Pero se me inflama el alma con un amor sin fin. Mamá, ¿qué cosas lees? ¿Y tú qué crees que deberían leer las señoras mayores? ¿La revista del cementerio? Sabes muy bien que no pretendía decir eso. Sí, sí, ya lo sé. Cuéntame. Annika ha vuelto a encontrar trabajo. El mes que viene empieza jornada completa. ¿Me alegro por ella? Sí. Y hemos pensado que a lo mejor te apetecería vivir con nosotros una temporada. Pasarías tiempo con Jan Ole hasta que empiece el colegio, claro. Creía que no empezaba hasta el año que viene. Sí, así es. Entiendo. ¿Qué quieres decir? Me preguntaba qué debía el honor de esta extraña visita. Mamá, ¿crees que me resulta fácil pedírtelo? Creo que no te puede resultar más fácil. En cualquier caso me gustaría mucho, pero... No puedo dejarlo todo así, sin más. Pero ya estás jubilada, mamá. Y podríamos arreglar el piso de arriba para ti, ¿eh? No puedo dejarlo todo así, ¿eh? Pero... Tengo aquí mi vida. Además, ahora Sigrun y su marido están aquí. Se ha dejado convencer y se ha mudado con ella a este páramo. Si ahora les digo que me voy a ir un año... ¿Es que no quieres ver crecer a tu nieto? Sí. Por supuesto. Philip, no seas malo. Perdona, mamá. Seguramente ha sido un error pedírtelo. Sí. Seguramente. Mira, mamá. Piénsatelo con calma. Estoy seguro de que ya no les se alegraría mucho de tener cerca a su abuela. Ya. Oye, mamá. ¿Te importaría mucho que me pusiera ya en camino? Es que tengo un cliente que me está esperando. ¿Cómo va a importarme? Si ya llevas aquí al menos 20 minutos. Venga, vete ya. Sí. Sí. Conduce con cuidado. Sí. Sí. ¿Sí, Grún? Deja que lo adivine. Tu hijo solo aparece por aquí de Pascua, Sarramos. Y cuando viene, enseguida tiene que irse. Si solo fuera eso, su mujer ha encontrado trabajo, por fin. Y me ha pedido que me mude un año con ellos para cuidar del niño. ¿Un año? Sí, un año. Oye, ¿puedes poner algo para calzar esta mesa? Sí, sí. ¿Hola? ¡Eric! Ya está. ¿Y qué hay de tu vida aquí? Parece que mi vida aquí es prescindible. Cuido del jardín, leo... Joana, si te marchas de aquí, el pueblo no será el mismo. ¿Café? ¡Huelo a café! ¿Estáis aquí? Sí. Te he llamado y no me contestabas. O lo mejor debería estar celosa. Un cuanto me marcho, invitas a café a la atractiva vecina. Bueno, la atractiva vecina tiene que irse. Yo le he prometido a Berit que le llevaría algo de mermelada. Voy a llevársela. Joana, ¿qué ha pasado? El hijo de Joana ha estado aquí. Quiere quitárnosla. Pero nosotros nunca se lo permitiremos. ¿Ya se lo has dicho? ¿Soy tu marido o no soy tu marido? Respuesta correcta. 50.000. 35.000. ¿Qué? No. Pero tú has visto bien esa chatarra. Muy bien, pues 45.000. Ni hablar. De ninguna manera. Adiós. Adiós. 45. 35.000 y punto. ¡No! Vale, 40.000. 37.000. 40.000. 38.000. 40.000. Pues, venga. No, todavía no lo sé. Sí, claro, por supuesto que os ayudaré. Sí. Pero primero tengo que hablarlo con Eric. Por supuesto. Hasta pronto. Hola. Hola. Tengo que enseñarte algo. Ya casi hemos llegado. Muy bien. Abre los ojos. Sí. Ábrelos. No me digas que has comprado el barco de Magnus Pettersen. Sí. Y no ha sido nada fácil. Ha sido una dura negociación. De eso estoy segura. Llevaba 10 años intentando venderlo y en todo ese tiempo no ha encontrado a ningún tonto. Oh, muchas gracias. Pero yo voy a dejarlo impecable. Y luego... Bueno, ¿qué me dices? Te digo que cuento. Unos pocos miles. Y el ministerio me va a mandar el dinero del traslado. Bueno, di algo. Me es muy bonito. Ya veo que rebosas de emoción por los cuatro costados. No voy a dar saltos de alegría solo porque compres un bote viejo. No he comprado un bote viejo. He comprado un barco. Porque me gustaría salir a navegar por ahí. Por ejemplo, quiero ir a la isla esa del Faro. Pero si allí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Lo que oyes, lo único que encontrarás allí es un par de latas viejas que dejan los jóvenes. Bueno, no sé cómo explicártelo, pero desde que estoy aquí tengo ganas de ir a esa isla. Hay cosas que simplemente hay que hacerlas. Eric, no te entiendo. Nadie te impide ir a esa isla. ¡Oye! ¡Hola, Joana! ¿Tienes correo para mí? No, hoy no. ¡Ah, qué pena! Ya no sé qué es lo que quieres. Ya no sé si fue un capricho mudarte aquí, a la Patagonia. ¡Otra vez con lo mismo! Entonces dime, ¿por qué quieres volverte a Oslo a la primera ocasión que surge? Ya te he dicho que el jefe de la clínica me lo ha pedido de rodillas. ¡Oh, pobrecito! Y también porque nos pagará mucho dinero. ¡Hola, Joana! ¡Hola, Berit! ¿Nos vemos luego? Sí, 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 sí. ¿Qué? Ah, eres tú. Sigrun, perdona, no quería... Sí, tranquila, no pasa nada. ¿Te marchas? Quiere hacerse la heroína del trabajo y ayudar en su antigua clínica. Vamos, pasa. Solo son 14 días. Seguro que puedes aguantar sin mí tan poco tiempo. La pregunta es si tú aguantarás sin mí. Mi vida sin ti está vacía y no tiene sentido. Que os vaya bien. Que os vaya bien. Erick, ¿te importa si te hago una pregunta personal? Bueno, pero corres peligro de lamentarlo. ¿Te gustan los espaguetis? De verdad, estos espaguetis se seguirá hablando dentro de 100 años. Se seguirá alabando su nombre cuando estemos todos a dos metros bajo tierra. Vale, vale, te creo. ¿En serio? Sí, sí. Vale, 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 vale. ¿Sabes tocar esto? ¿Qué? ¿Esto? Sí, al menos lo intento. ¿Hace mucho que tocas? Desde los siete años. Y durante un tiempo estuve impartiendo clases de piano. ¿Me tocas algo? Estoy desentrenada. No voy a compararte con Glenn Gould. Muy bien, pero solo una cosa. No voy a compararte con Glenn Gould. Amén. 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 ¿Y entonces qué? Se trata de tener razón. Él se lo piensa y dice, me temo que tiene razón. Y Sigrun le dice, en eso tiene razón. Son geniales. Sí, cuando se da cuenta de que ha metido la pata, siempre lo reconoce. Bueno, esperemos que sigan así. ¿Qué quieres decir? Pues que él la ha seguido hasta aquí. Y si un hombre tiene la sensación de que es él quien va detrás, es fácil que las cosas acaben mal, porque su subconsciente casi no se lo tolera. ¿Pero podría haberle dicho que no? Sí. Hay mucha gente que habría dicho que no, pero él no lo hizo. Tiene razón. ¡Qué tonta! Cuéntame. Tuve un huésped en Estocolmo y bueno, desde entonces nos escribimos de vez en cuando. ¿No estaría casado? Sí. Berit, a lo mejor a ti te suena pasado de moda, pero me parece que un hombre casado es como un tabú. Joana, aunque me arriesgue a que no te guste oírlo, no se puede destrozar un matrimonio a menos que ya tenga una grieta. Y un par de SMS no rompen un matrimonio. Depende del contenido. En eso tienes razón. ¡Que pasada! ¡No te está quedando mal del todo! Eso parece lo contrario de un cumplido. Solo lo digo porque no creía capaz de ello a un maldito urbanita. ¿Quieres uno? ¿Qué te dijo Sigrun? Bueno, muy entusiasmada no estaba. Ya. Mi mujer era igual. En realidad era estupenda. Pero cuando yo navegaba no compartía su tiempo conmigo. Sí. Y ahora ya se acabó el tiempo de su vida. ¿Cuándo se fue? Hace ya siete años. Pero a mí me parecen setenta. Y empiezas a darle vueltas, a reflexionar sobre qué has hecho realmente con tu vida. Seguro que has tenido una buena vida, Magnus. Claro que has sido buena, urbanita. ¿Por qué no la llevaría a navegar ni una sola vez? Claro que ella no quería. Pero sé que le habría gustado. Le encantaba el mar por encima de todo. ¿Por qué no la llevaría ni una sola vez? Agarrarla y llevarla en tu barco. ¿Por qué no la llevaría? No. 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 He visto que tienes discos, que yo no conocía. Pues has pasado por alto un hito de la historia de la cultura occidental. Por suerte he sobrevivido. Sí, eso digo yo. Por suerte. Te lo regalo. Sobre la historia de la cultura hay una frase de Blaise Pascal. Es bueno coleccionar cosas, pero es mejor salir a pasear. Muy bonita. Aunque pensándolo mejor, de momento te lo presto. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! Estimada señora Klassen, querida vecina, ¿qué vas a hacer hoy? Nada especial, voy... voy a ir a la compra. ¿Qué te parecería vivir grandes aventuras lejanas en vez de ir al supermercado? ¿Qué tal? ¡Esto es una maravilla! Eso es justo lo que quería oír este orgulloso patrón. Más rápido. Pórtate bien. Ven, te voy a enseñar el sitio más bonito de la isla. Se puede ver mi casa, la tuya no. Del árbol de la vida cae, hoja tras hoja, mundo fantasmagórico. ¡Oh, cómo sacias! ¡Cómo sacias y cansas, cómo embriagas! Lo que hoy todavía brilla pronto perecerá. Pronto silbará el viento sobre mi tumba negra. Es precioso. Menos el final. Primero brilla todo y luego acaba en la tumba. Sí, pero es realista. Es un pintor en Italia. El libro es sobre su último verano, su último éxtasis creativo. Y tiene un amigo poeta chino que le manda poesías. Y al finalizar el verano muere. Pero ha vivido. ¿Y cómo ha vivido? Ya, pero no lo has leído todo. Sobre el pequeño niño se inclina la madre sonriendo. Sus ojos quiero ver de nuevo. Su mirada es mi estrella. Todo lo demás puede hundirse y marchitarse. Todo muere. Todo muere con placer. Solo sobrevive la eterna madre, la madre de quien venimos. Su dedo escribe jugando... Nuestros nombres en el aire, fugaz. Es típico de ti que no hayas leído todo. No. Es típico de ti que no hayas leído todo. ¿Papaya? Claro que no. ¿Papaya? Sí, por favor, papaya. Cuando llegué aquí, lo primero en lo que me fijé... ...fue en esta isla. Y quise venir enseguida. ¿Sigron te ha contado que Jostanger era un pueblo de piratas? No. Fue a principios del siglo XIX. Jostanger estaba justo en una de las grandes rutas comerciales. El rey danés le dijo a todos los aldeanos... Si saqueáis las fragatas inglesas que pasen por aquí... ...os haré ricos a todos. Y cubriré el suelo de vuestras casas con una vara de azúcar. ¿De azúcar? Sí. Entonces el azúcar era más valioso que el oro. Los aldeanos sabían que los marineros ingleses morirían, pero... ...la idea de... ...tanto azúcar era demasiado atractiva. Así que apagaron la hoguera de señal del faro... ...y luego... ...encendieron fuegos falsos por allí. Las fragatas inglesas fueron por la ruta equivocada y se hundieron... ...y en Jostanger se hicieron ricos. Se dice que... ...por la noche. Cuando sopla el viento... ...aún pueden oírse los gritos de espanto de los ingleses. Pues estaré atento. Sí, tú ríete. ¿Crees que no es más que una historia? Sí, claro. Una maldición por ser malos. ¿No eran malos? Tú misma acabas de decir que eran... ...piratas... ...saqueadores que tuvieron esa oportunidad y la aprovecharon. Ya, pero... ...otros tuvieron que pagarlo con su vida. Sin embargo... ...eran libres. Realmente libres. Libres... ...de todas las reglas que nos han impuesto. Eric, eso es absurdo. ¿Quién nos puede quitar la libertad? ¿A ti o a mí? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Entonces mírame. Yo cubriría el suelo de tu casa con una vara de azúcar. Creo que deberíamos volver. Se ha hecho muy tarde. Sí. Se ha hecho muy tarde. Erick. Sigrun me preguntó si creía que la querías. Le dije que apenas te conocía, pero... ...que estabas muy pendiente de ella. ¿Y así es? Sí. Entonces, ¿cómo puedes...? ¿Qué? ¿Tener... ...otros sentimientos? Sí, exacto. ¿Y tú? Será mejor que olvidemos esto. Como tú quieras. Pero quiero saberlo. ¿El qué? Lo que tú sientes. No. ¡Gracias! 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 Es maravillosa. Somos maravillosas. ¡Gracias! El verano casi había acabado. Desde aquella noche me aparté del camino de Eric. Dábamos rodeos para no tener que encontrarnos. ¡Despierta! Mira, el alternador, claro que era una chatarra. No, no es una chatarra, solo hay que cambiar el carbón, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y entonces llegó el día que tanto temíamos los dos, pero que sabíamos que llegaría y que nada podría evitar ese día. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Dime que no es verdad. No puedo. Ojalá pudiera. ¿Y ahora qué quieres que diga? ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Que son cosas que pasan? No, no fue algo que pasara, sin más. No lo sé. Sí, pero sé que hay algo más profundo que la lujuria o la pasión. Entre Joan esto... Sí. Podría negarlo. Lo simplificaría todo. Pero soy demasiado viejo para simplificarlo todo. Te quiero. No puedo reprocharte nada. Sí, claro. Eres muy noble. Pero no me quieres lo bastante para no clavarme un puñal en el corazón. No. No. ¡Johanna! 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 Dios mío. Quiero que te vayas. ¿Qué? Me has oído perfectamente. Quiero que te vayas de Jostanger. Sí, que seguramente es un error. Supongo que cualquier otra mujer echaría a su marido. Pero yo me conformo con dormir en habitaciones separadas. Quiero que te vayas de Jostanger. Este es el contestador de Philip Placer. Por favor, deje un mensaje y le llamaré. Hola, Philip, soy yo, tu madre. Lo he estado pensando. Si seguís queriendo, me iré con vosotros. Vale. Los arbustos de Bog necesitan muchísima agua, pero solo hasta el final del verano. Sé que esto es muy... Oye, lo hago encantada. A lo mejor no es mucho tiempo. ¿Pero no has dicho que era por un año? Eso es lo que quiere mi hijo. Y puede que mi nieto también. Pero yo no sé aún lo que quiero, de verdad. Ni sé quién soy. A lo mejor estoy haciendo el ridículo. No digas tonterías. ¿Eso digo? No. Enseguida voy. Sigrun. Me marcho ya. Si alguna vez puedes, escríbeme. Por favor. Escríbeme, que nos he traicionado. Que ha sido horrible para ti. Que me odias. Pero por favor, no te quedes muda. Dame noticias tuyas. 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 ¿Puedes parar un momento? ¿Puedes parar un momento? ¡Arranca, por favor! ¿Es difícil? ¿El qué? Bueno, supongo que no es fácil para ti dejar atrás todo esto. Eso dice Annika. En cualquier caso, será todo un cambio. Ya no le está más travieso cada día. Ya lo verás. Hacía tiempo que no pasaban tantas cosas en tu vida. ¿Tú crees? Ahí está. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya no le! ¡Qué grande estás, Dios mío! ¡Cómo pesas, madre mía! ¡Uh! Bueno, la cita es el día 14, ¿vale? Vale. Salud. Bienvenida, mamá. Si quieres, mañana te enseño la ciudad, para que sepas dónde está todo. Sí, gracias. Tengo tiempo hasta las once y media. Y yo te enseñaré dónde está mi guardería. Oh, sí, me apetece mucho. Con los dedos no, ya no le. Ya lo hemos hablado, ¿no? Mañana comeremos patatas con los dedos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno. Sigrun, hoy es tu día de suerte. Ya. Te doy cinco peces por el precio de tres. Ya, pero yo solo quiero tres. ¡Cógelos! Te voy gratis los otros dos. ¿Qué voy a hacer con ellos? No los voy a tirar. ¿Estás segura de que no quieres venir? Sí. Volveremos dentro de una hora. Vale. Vamos. Adiós, abuela. Saludaré a los tiburones de tu parte. Muy bien, gracias. Mirce. ¿Qué es lo que te lo regalo? Gracias. ¿Qué es lo que te lo regalo? Gracias. ¿Qué es lo que te lo regalo? ¿Qué es lo que te lo regalo? Mira, ¿s nao? ¿Qué? Mira. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Dos meses. Han pasado dos meses, una semana y cuatro días desde que no me hablas. Dime que me vaya de una vez. No sé, dime que me tire por un acantilado. O que te he defraudado lo más que se puede defraudar a una persona, pero dime algo. Háblame. Y entonces estará todo arreglado. No, claro que no. Pero tú te sentirías mejor, ¿no? Así ya no tendrías que enfrentarte a ese reproche andante que es tu mujer. Sí, Grun. ¿No eres un reproche andante? No, está claro que no lo soy. Pero parece que no se te ha ocurrido pensar que lo que llamas reproche es, en realidad, dolor. por favor. Sé lo que significa. Sé exactamente lo que significa. Cámara. Éric. 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 quieres la azul. A ver... ¡Tengo un azul! Abuela, suena el teléfono. Sí. Solo queda un cero. Sí. Sí, diga. Joana, hola, soy Berit. Berit, qué amable. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ahora mismo no muy bien. Estoy perdiendo la quinta partida seguida de uno. Haces trampas. No, no hago trampas. Solo te estoy mirando. Oye, Joana, escucha. Sí. Eric está en el hospital. Le ha dado una apoplejía. Abuela, las cartas. Ahora está en coma inducido. Entiendo. He pensado que te gustaría saberlo. Sí, claro. Gracias. Abuela. ¿Qué te pasa? Perdón. ¿No está la señora Birxell? Ha salido a por un café. Gracias. Perdón. ofDS. Détencer a mi lado con vosotros. Perdón. 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 Perdón almostworld,我就plókス. No, 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 no. Eric, soy yo, Johanna. No puedes morir de así, ¿me oyes? Sigrun te necesita. Y yo también. Tengo tantas cosas que contarte, tantas cosas que explicarte. En realidad estoy aquí porque... Porque te quiero. Sé que no tengo derecho a ese amor y que jamás podré vivirlo. Pero ahí está. Así es la vida. Eric, ¿me escuchas? Aquí no pueden hacer nada. Es mejor que se vayan a casa y descansen un poco. Les avisaremos en cuanto cambie su estado. No. 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 Hola, Sidrum. Hola. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien. ¿Hola? ¿Qué es eso? Es Eric. No sabía que quería que lo incinerasen. Y supongo que no quería. En cualquier caso, él nunca lo mencionó. Fui yo quien quiso que lo incinerase. ¿Y sabes por qué? No quería que hubiera una tumba en un cementerio. Donde habría podido ir a visitarle. Donde habría podido acudir y contarle mi vida. Lo quería para mí sola, ¿entiendes? Sí. Así que vi cómo echaban su cuerpo al fuego. Y lo único que queda de él está. Aquí dentro. Exactamente 1834 gramos. Lo he comprobado en el peso de la cocina. No es mucho lo que queda de nosotros, ¿verdad? No. Y dime, ¿ahora importa tanto quién quería a quién? Cuando queda tan poco de nosotros. No. 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 La urna es horrible. Un horror. ¿Recuerdas lo que me preguntaste cuando llegasteis aquí hace un año? Me preguntaste si creía que Eric te quería. Porque sabía cómo era. Porque notaba cuánto amor tenía dentro por todo el mundo. Y tenía la sensación de que no podía guardárselo para él solo. No. 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 verano toca lentamente a su fin. Y luego comienza la época más bonita aquí, el otoño. Sigrun y yo ya hemos empezado a hacer planes para el invierno. Puede que viajemos al sur o que finalmente nos quedemos aquí y disfrutemos de la nieve que caerá. Pero ninguna de las dos estará sola en invierno. ¡Gracias!